Música Hermanos, hermanas, que alegría compartir con ustedes la palabra en este martes de la cuarta semana de cuaresma. Seguimos caminando este itinerario cuaresmal rumbo a la Pascua. Vamos camino a la Pascua, a la gran certeza del amor de Dios en la vida de cada uno de nosotros. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan en el capítulo 5, versículo 1, 3a, 5, 16. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina que tiene cinco galerías con columnas. A esa piscina la llaman en arameo Bexatá. En las galerías había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y tuyidos. Entre ellos había también un hombre que llevaba 38 años de estar enfermo. Jesús lo vio tendido allí y al enterarse de que ya llevaba tanto tiempo así le dijo, ¿Quieres quedar sano? El enfermo respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua empieza a agitarse. Y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, échate al hombro la camilla y camina. Y al instante el hombre quedó sano y echó al hombro la camilla y empezó a caminar. Ese día era sábado. Las autoridades judías le dijeron al que había sido curado, hoy es sábado, no puedes cargar la camilla. Pero él le respondió, el que me curó me dijo que me echara al hombro la camilla y caminara. Entonces le preguntaron, ¿y quién fue el que te dijo que te echaras al hombro la camilla y caminaras? Pero el que había sido curado no sabía quién era, porque Jesús había desaparecido entre el gentío que había en ese sitio. Más tarde, se lo encontró Jesús en el templo y le dijo, mira, has quedado curado, no vuelvas a pecar que te puede suceder algo peor. El hombre fue y le dijo a las autoridades judías que Jesús era el que lo había curado. Desde entonces empezaron las autoridades judías a perseguir a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Te pedimos, Señor, que las prácticas santas de esta cuaresma dispongan el corazón de tus fieles para celebrar dignamente el misterio pascual y anunciar a todos los hombres la grandeza de tu salvación. Por nuestro Señor. Hermanos, hermanas, ¿qué nos dice la palabra hoy? Muchos elementos, entre los cuales rescataré algunos. En primer lugar, estas piscinas sagradas tenían una característica especial y era que cuando se movía el agua, el primer enfermo que entrara en ella quedara curado. Un hombre, 38 años, tendido al pie de esta piscina. ¿Quién sabe si los 38 años al pie de ella, pero por lo menos muchos, muchos, muchos años, se había tratado de estar sumergiendo en esa piscina en primer lugar, pero no lo lograba. Nadie le ayudaba a entrar a la piscina. Un primer elemento, Jesús lo ve. Jesús es capaz de descubrir el dolor humano, la parálisis humana, el sufrimiento humano. Y Jesús se acerca. No es ni siquiera Él el que se acerca a Jesús. No es ni siquiera Él el que le pide el milagro, como lo veíamos ayer, con este hombre pidiendo el milagro para su hijo. Es Jesús quien por iniciativa propia le dice, ¿quieres quedar curado? ¿Quieres quedar sano? Este paralítico no conocía del poder de Jesús, solo conocía del poder de la piscina sagrada. Nadie me mete allá cuando se mueve el agua. Y Jesús le dice, toma la camilla y échate la loma. Este hombre se va sano. Y ahí mismo aparece el fariseísmo judaico. Ese que a veces también nos golpea a nosotros. Y porque el día sábado usted está cargando esa camilla. Ni siquiera se alegraron de saber que este hombre que lleva 38 años paralizado podía caminar. Tal vez nunca lo habían visto como lo dio Jesús, aunque todos los días pasaron a su lado. ¿Quién te autorizó? Y él dice, el que me curó. Yo creo que hay un elemento bellísimo teológico ahí es, ¿a quién le hacemos caso a nosotros? A veces las normas humanas terminan asfixiando el Evangelio mismo. Nosotros mismos como agentes de pastoral hemos asfixiado el Evangelio con una cantidad de normas que no son propias del Espíritu. Él dijo, a mí me dio permiso el que me sanó. Y se descubren que es Jesús y quieren aprenderlo por eso. Ni siquiera vieron cuál fue la obra que brotó de sus manos y de su corazón y de su palabra. Ni siquiera se alegraron porque este paralítico de tantos años podía caminar. Seguía prevaleciendo la ley, el juradismo farisaico que quería imponer leyes que asfixiaban y oprimían la vida de los hermanos. Eso nos dice la palabra de hoy. Hoy nos está diciendo dónde está nuestra mirada y dónde está nuestro corazón. Qué tan distinta la mirada de la ley frente a la mirada del amor que Jesús nos regala para que nosotros seamos capaces de vivir la experiencia del amor en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Buenos días, Señor Jesús, un nuevo día que me regalas. Gracias con toda la fuerza de que soy capaz. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias por este nuevo empezar. Gracias por tu presencia que me acompañará en toda la jornada. Quiero comenzar este nuevo día con entusiasmo, con alegría, reestrenada, con ilusión nueva. Me da seguridad el saber que tú estás a mi lado, en mi familia, en mis amigos, en la gente con la que me voy a encontrar, en mi propia persona. Te ofrezco mi trabajo de este día. Que mi esfuerzo sea fecundo, sirva para la felicidad de los demás y me ayude a encontrar mi propia paz. Que con mi trabajo, mi día sea un pedacito del mundo que busco y sueño. Ayúdame a llenarlo de entrega y amor. Señor, que hoy viva de tal manera que cuantos se acerquen a mí descubran tu presencia y tu ternura. Buenos días, Señor. Un nuevo día que me regalas. Hermanos, esta palabra para la vida tiene que decirnos muchas cosas. En primer lugar, ¿cuánto llevamos de postración? ¿A dónde nos ha llevado el pecado? ¿Cuántos años luchando contra el pecado en el que estamos sumergidos, postrados por el odio, el rencor, la indiferencia, el orgullo, la vanidad, el mal genio? Pues hoy Jesús también se acerca a la vida de cada uno de nosotros para preguntarnos, ¿quieres quedar sano? Digámosle al Señor que queremos, que deseamos sanar nuestra vida y reconozcamos en Él el poder y el amor de un Dios que se hace generoso, que se hace el encontradizo, que toma la iniciativa, que nos ama primero, que lo único que quiere es que nosotros le digamos sí, yo quiero que se abre ese milagro. Pero además de eso, que seamos capaces de alegrarnos por el milagro que Dios obra en la vida de cada uno de nuestros hermanos, que trascendamos esa ley, que a veces lo único que hace es paralizar nuestro camino de fe. Qué triste pensar nosotros que sólo desde las estructuras legales podemos acceder al amor de Dios. No. Hoy el Señor nos dice, nada, hay que mirar la necesidad, por encima está el hombre. Y lo hemos dicho varias veces en este programa, el lugar de culto para Jesús es el ser humano, es ese templo que Jesús quiso sacudir y voltear mesas y todo lo que lo había vuelto mercado. En ese domingo, el cuarema que acabamos de leer, que leímos allá, en ese tercer domingo dijimos, cuál es el azote, el amor de Dios para purificar el gran templo, que es la vida de cada uno de los seres humanos. Pero ojo, el pecado es el que nos paraliza y lo dice el Señor. No peques para que no te sucedan cosas peores. Digámosle al Señor que nos dé la gracia de estar lejos del pecado para que nuestra vida no se paralice, no se postre, para que pueda caminar con libertad y con alegría el camino de los hombres, el camino que Dios ha diseñado para la plenitud humana. Qué bueno que hoy el Señor se acerque a la parálisis de cada uno de nosotros y sintamos su voz preguntando, ¿quieres quedar sano? Digámosle con toda la confianza, Señor, queremos quedar sanos y de manera especial de todo aquello que como norma oprime nuestro corazón y no nos permite vivir una fe en libertad y en alegría. Hermanos, como todos los martes, vamos a orar hoy de manera muy especial por todos nuestros benefactores y amigos, por todos los amigos del canal, por todos aquellos que con su oración y sus aportes económicos hacen posible la evangelización de este medio que el Señor nos ha regalado para llegar a tantos hogares, a tantos lugares donde personas inclusive incapacitadas en los lechos de enfermo que quieren tener una palabra de Dios, una cercanía a través de los hermanos. Que el Señor los bendiga, que el Señor regale muchos frutos a esa vida aún en medio de la dificultad. Que el Señor abraza esos corazones enfermos, lastimados, pero sobre todo profundamente generosos. Que el Señor regale a toda la gracia de ser instrumentos de evangelización a través de los medios que Él pueda poner en nuestras manos, en nuestra vida. Los que oran por el canal, los que aportan económicamente, los que oran por este proyecto de evangelización en Monticelo, los que también se vinculan para ayudarnos a que sea posible esa evangelización. Bendícelos, Señor, acompáñalos, llénalos de tu amor. Entreguémosle también a todas esas personas paralizadas frente a nuestra vida. Y entreguémosle nuestra vida y pidámosle al Señor la gracia de no ser indiferentes. Que nosotros, como Jesús, podamos verlos para ayudarlos a levantar, a levantarlos de sus miserias, de sus pobrezas, de todo eso que embarga su corazón y que no les permite caminar con libertad y alegría por la vida. Te entregamos, Señor, nuestra vida, nuestro corazón, la vida de todas las personas que nos ven, que nos escuchan, que nos sintonizan. Te entregamos el corazón de todas las personas que trabajan en el canal, de todas las personas que trabajan y aportan a esta casa de Monticelo, a este centro de espiritualidad. Arrópalos, levántalos de sus postraciones y regálales una alegría profunda para caminar por la vida. Quiero invitarlos a que también nos encuentren en YouTube como Canal Televí, para que estos espacios puedan multiplicarse y podamos recrearlos y alimentarnos de la palabra del Señor, de ese mensaje de plenitud de vida eterna. Que el Señor a todos nos regale la gracia de vivir en su presencia y derrame sobre nosotros su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.